Si quieres algo más Llegó el negrito a Niel La misión Quieres el control Como chanteo y en tono Solito Nesli Si quieres algo más Dímelo Si quieres algo más Confiésalo Si quieres algo más Cierre el control Vamos a estruar Movimiento corporal Quiero lo tuyo Lateral frontal Es que me pones mal Me pongo sentimental Como no quieras Por más lloro el detalle Dímelo Pues tengo miedo Dímelo Ay no me atrevo Dímelo Me desespero Dímelo Mi amor te tengo ganas Dímelo Pues tengo miedo Dímelo Ay no me atrevo Dímelo Me desespero Dímelo Mi amor te tengo ganas Como me empujo al movimiento corporal Quiero lo tuyo Lateral frontal Es que me pones mal Me pongo sentimental Como no quieras Por más lloro el detalle Si quieres algo más Dímelo Si quieres algo más Onfiestralo Si quieres algo más Cierre el control Tanto amor no puede asimilar Estas loca mental Ya no puedo disimular Contigo me quiero suntigual Como no quiere el pueblo mayor lo arte tal Tanto amor no puede asimilar Estas loca mental Ya no puedo disimular Contigo me quiero, santo igual Como lo quieres, por mayor lugar de estar Si quieres algo más, dímelo Si quieres algo más, un fiestalo Si quieres algo más, te da el control Si quieres algo más Naldo, Looney Dunks Si quieres algo más Nelly, sigue abusando Si quieres algo más Ando con Gustavo, lo de la era, papá Si quieres algo más, te da el control